En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral esta vez, eche un vistazo al informe de varianza de sobrecarga, antes de hacerlo, vamos a ocultar algunas de estas celdas una vez más. Así que la última vez que llegamos a algunas celdas por debajo de 52, así que vamos a ocultar las filas enteras a partir de la línea 106, voy a hacer clic izquierdo en eso y desplazarme hacia abajo, y vamos a ocultar algunas de estas filas hasta la línea 140, suéltelo a la derecha, haga clic en esa área seleccionada y no las elimine, pero escóndelos. Vamos a decir que se escondan. Y ahí vamos. Así que ahora vamos a tener el informe de varianza de gastos generales. El informe de variación de gastos generales comenzará con el volumen de producción esperado. El volumen de producción esperado es el 75, y vamos a decir que tenemos el nivel de volumen de producción que se logró 2 fue de 75, por lo tanto, no tenemos una variación de volumen. Así que no hay variación de volumen, podríamos poner ninguno, o 75 menos 75 sin variación de volumen, entonces vamos a entrar en nuestros costos variables y fijos. Vamos a tener nuestro presupuesto flexible, los resultados reales y luego, por supuesto, nuestras variaciones. Así que vamos a decir, muy bien, aquí van a estar los costos variables. Y los costos variables, podemos decir que son iguales, y extraer esta información de nuestros datos. Así que estamos buscando los costos variables. Podría ser más fácil recogerlos de nuestra área presupuestada. Así que tenemos los materiales indirectos, la mano de obra, la energía, las reparaciones. Voy a seleccionar este elemento, digamos, entrar. Luego usaremos el formato para autocompletar los otros tres. Así que diremos, entra, vuelve a poner el cursor sobre él. Vamos a poner el cursor en el elemento de autocompletar y autocompletar los otros tres. Así que ahí los tenemos. Luego vamos a decir que el presupuesto flexible es igual a desplazándonos hacia arriba hasta el presupuesto flexible, tenemos los 15 mil y enter. Y, de nuevo, podríamos hacer esto para todos ellos. El trabajo indirecto es igual, y podemos ir a los 75.000 y entrar. La potencia es equivalente, y desplácese hasta el 15.000 y enter. Y luego las reparaciones y el mantenimiento son iguales a, y desplácese hacia arriba hasta el mantenimiento de reparaciones y mantenimiento y escriba, está bien, y entonces podemos decir, esos van a ser nuestros costos variables totales, costos variables totales, y sumar esos elementos. Así que igual a la suma de, voy a decir que 1575, 15.030 ahora vamos a comparar eso con lo que realmente sucedió. Así que vamos a decir que esto es igual, y vamos a subir a nuestros números reales. Aquí están los materiales indirectos, la fuerza de trabajo. Así que diremos que 4541-650, enter, y luego lo resaltaremos hacia abajo, o autocompletar. Rellénalo automáticamente. Debería bajar esos números para nosotros. Vamos a comprobar que se ve bien. ¿Podemos usar nuestras flechas aquí para decir, de dónde vino eso? Allí mismo. Reparaciones y mantenimiento. Sí, ese es el que está bien. Así que desharemos eso, y luego sublayaremos este elemento y lo resumiremos. Es igual a la suma de esta fila o esta columna, y luego tomaremos las diferencias. Así que voy a tomar la diferencia que va a ser igual a, voy a decir el real menos el presupuesto, y voy a introducir y luego podemos resaltar eso, o autocompletarlo y verificar que hace lo que queremos. Haré doble clic en él y diré, sí, este menos aquel, eso es lo que queremos. Y luego no suelo hacerlo aquí. Podría restar estos dos, pero me gusta resumir las diferencias. Así que voy a sumar las diferencias igual a la suma de esta fila. Y luego estas diferencias, este es el presupuesto real. Entonces las diferencias son más altas aquí, entonces eso no es bueno, desfavorable, desfavorable, porque son más altas aquí, desfavorables y desfavorables, eso no es bueno. Y luego vamos a ir a los costos fijos. Así que tendremos los costos fijos, y empezaremos por ahí. Voy a decir que es igual, y vamos a sacar estos costos fijos desde arriba. Así que esa va a ser la depreciación del edificio, y luego va a bajar al salario del supervisor. Así que voy a elegir la depreciación, en el edificio de construcción, y luego autocompletar para los otros tres ingresar. Y luego vamos a autollenar tomando este 123, así que ahí está la depreciación, la maquinaria, los impuestos y la supervisión. Muy bien, y luego diremos que el presupuesto flexible se va a ser igual a. Y si nos desplazamos hacia arriba, presupuesto flexible, los 24 mil ingresamos, entonces lo completaremos automáticamente. Así que llevando este llenado automático a la supervisión, subraye eso, y luego tomaremos los resultados reales iguales, subiendo a los resultados reales de la depreciación del edificio 24 mil, ingresaremos y luego los completaremos automáticamente, así que 123 subraye, y luego veremos la diferencia entre esos dos. Voy a decir que esto es igual a este número real menos el presupuesto. Ahí está nuestra diferencia. Si autocompletamos eso, ahí van a estar nuestras diferencias. Volveremos a subrayar esto. Y luego, por supuesto, no hay diferencia allí. En este caso, el costo es mayor que el presupuesto, por lo que es desfavorable. En este caso, el costo es menor que el presupuesto, por lo que es favorable. Tengo que presionar una F y luego un espacio, porque la F está tratando de llenar este elemento en la parte superior. Y luego vamos a tener los costos fijos totales. Así que eso nos va a dar los costos fijos totales. Vamos a sumar esto igual a la suma de los 24.000 hasta los 282.50. Luego puedo rellenar automáticamente eso, porque eso sumará esta columna y esta columna. Así que rellenaremos automáticamente, y ahí tenemos eso. Y eso va a ser una diferencia desfavorable. Y luego tendremos los costos generales totales, que van a ser iguales a la parte variable más la parte fija. Y eso nos dará el 527.250, lo completaremos automáticamente. Y luego eso es desfavorable. Así que... Gracias. 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 Gracias.